muy buenas a todos hoy tenemos nueva review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del concavenator realizada por la empresa colecta para el año 2011 esta figura la he conseguido en el mupa en el museo paleontológico de huenca ya que lo visité hace unos días y la verdad me fascinó por la cantidad de fósiles y de información que tienen porque es una auténtica barbaridad se os recomiendo desde aquí ir allí para ver todo aquello y los fósiles de pelécanimimus del hueco titán también incluso de aves primitivas como hidromesornis de europe jara fragmentos de mantelisaurus que es el iguanodón de aquí de la península ibérica también incluso esculturas a tamaño real de los dinosaurios os recomiendo muchísimo ir no sólo a ese museo sino a todos los museos que tengan fósiles a la exposición porque de verdad se aprende mucho y es una experiencia que no vais a olvidar colecta es una empresa que ya de por sí hace figuras no solamente de dinosaurios sino de todo tipo de criaturas animales y todo y por lo visto pues ahora mismo está realizando figuras muy chulas como el rullangosaurus estegouros sastasaurus o el enorme musasaurus bueno vamos a comenzar ya con el la review vemos que viene con una etiqueta que bueno aquí no nos sale nada de información solamente es para precaución para niños menores de tres años y demás así que voy a quitar esto y pues nada aquí pues lo que no es lo típico no que suelen venir en estas advertencias y bueno aquí está la figura la figura de concavenator corco batus que la verdad está muy bien está bastante bien para el año en el que es y bien vamos a ver cuánto mide este concavenator pues mide unos 14 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es la cabeza mide unos seis y medio centímetros de alto pero antes de comenzar os voy a decir qué fue o quién fue el concavenator el concavenator corco batus cuyo significado es cazador de cuenca jorobado fue un dinosaurio terópodo carnívoro de la familia de los carcarodontosauridos que habitó en el periodo cretácico inferior de 130 a 125 millones de años en la península ibérica más concretamente en cuenca españa su tamaño fue de 6 metros de longitud unos 2 metros y poco de alto y llegando a pesar hasta 500 kilos su descubrimiento se dio en la formación de las ollas una formación la cual era una ciénaga pantanosa que albergaba dinosaurios como el pelecanimimus o el ornitópodo mantelisaurus seguramente estos fueron sus potenciales presas junto a cocodilomorfos como el iberosucus o mamíferos tricodóntidos como el espinolestes como curiosidad deciros que la joroba aún no se sabe para qué la pudo utilizar se cree que serviría para termorregular su temperatura o también para llamar la atención de hembras o también para enfrentamientos con machos sus dientes aserrados le servían para provocar enormes enormes y profundas heridas a sus víctimas y también por último apareció como cameo en la película de jurassic world el reino caído por lo que a mí por lo menos me dio bastante ilusión debido a que es un dinosaurio de mi país y bien vamos a ver la figura la cual pues como se puede ver tiene una coloración así como verde oscura la verdad pues no es una coloración mala pero me hubiese gustado unos cuantos colores más no solamente este verde es cierto que la joroba la tiene de otro color así como color rojo que no le queda nada mal el esculpido pues bastante interesante o sea es un esculpido del 2011 ya se ve enseguida al verle en la cabeza que es un cargadontosaurido el cuello pues así delgado la cola pues muy bien balanceada respecto al cuerpo las patas también se le notan los músculos los pliegues también aquí vemos en las patas delanteras esas proto plumas que lo suelen representar así aunque yo me hubiese representado con pequeños filamentos pues he quedado más científicamente correcto las garras también muy bien ahí representadas con de color negro y vienen con una base una base que es como ese terreno que habría en esa ciénaga no en esa formación de las ollas está muy bien muy bien hecho con las huellas las signitas todo muy chulo la verdad el hueso del ischion la cloaca abajo vemos aquí pone colecta concavenator 2011 el cuello también muy bien hecho detallado la boca que bueno la boca es la verdad que no está muy bien pero bueno fue 2011 no se le puede pedir mucho esos dientes y ese paladar es bastante interesante como lo plasmaban en aquella época y aquí debajo de la base también nos viene datos concavenator 2011 colecta es curioso que en el museo del mupa ven tanto de estas figuras de 2011 la verdad que se ve muy bonita y bueno pues algunos me diréis oye las recomiendas pues saber obviamente ahora mismo figuras de concavenator buenas hay algunas que son muy buenas por ejemplo está la de safari que también está muy bien por lo tanto pues obviamente me cuesta recomendarla más que la de safari pero está bastante bien por lo tanto yo la recomendaría si no tiene ninguna como en mi caso yo solamente tengo la de mattel por lo tanto en ese caso si la de papo que ha salido nueva es horrible yo lo siento mucho yo quiero mucho a papo lo sabéis mi canal es el book insignia de papo pero hay ciertas cosas que no pasó y por lo tanto pues obviamente tenéis esta o la de safari así que pues ya vosotros me diréis en los comentarios cuál es la que más os gusta aunque ya os digo que estaréis viendo cómo es esta y ya pues os convencerá o no también pues algunos me preguntarán oye dónde puedo conseguirla su colecta yo creo que es de las que más fácil lo tenéis para conseguirla ya que en casi todos sitios las tiene yo llego a encontrarla incluso en tienda animal que es una tienda para animales o sea fijaos y colecta distribuye bien las cosas en jugueterías en todo sitio lo que pasa que yo esta la conseguí en el mundo porque ya que estaba allí y hay una figura de dinosaurio porque quieres que te diga blanco y en botella también es cierto que si soy de latinoamérica pues ya tendríais que ver si os conviene más conseguirla en algún sitio tipo bodega horrera en algún walmart y todo eso porque hay normalmente juguetes como ésta es más orientada al público infantil es más fácil conseguirlo por lo tanto yo yo iría por ese lado y bueno pues nada más vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien voy a compararlo con algunas figuras de colecta que tengo como el juta raptor está también es de hace tiempo por eso la traigo porque creo que es lo mejor compararla con algunas figuras que son de su época y pues lo que es el tema de escala no está muy allá también es cierto que está en la base sí casi casi yo diría que está tan casi a escala siendo obviamente el concavenato más alto por la base y también un poco por la joroba está muy bien las estas dos figuras de colecta bueno vamos a traer otra de la misma marca que es el tericinosaurus el tericinosaurio que ésta sí que no está a escala y pues la verdad está al ser antigua también queda bien y voy a traer saurópodos que también tengo algunos de colecta como el daxia titán este enorme titanosaurido es el único titanosaurido que tengo en mi colección y la verdad pues queda muy chulo obvio nuestra escala pero igualmente queda muy bien y ahora voy a traer otra figura que es el diplodocus porque dos variantes esta es la antigua todos estos son de colecta ya os digo ya es una empresa que tiene una cantidad de figuras enorme y ahí lo vemos con el diplodocus con esa postura la verdad que me encanta que tengan posturas originales las figuras ya sabía tener una figura que he pintado yo que es el que entró saurio entró saurus de colecta que la he pintado el ojo se lo toca arreglar pero el resto lo he pintado yo no lo quise pintar así porque me gustaba mucho la coloración así como verde oscuro tirando a gris y este pues está también a muy buena escala comparado con el concavenator ahí tenéis las figuras que tengo de colecta desde aquí daros las gracias como siempre si ha llegado hasta el final en serio muchísimas gracias darle un fuerte like por este precioso pepito el concavenator también suscríbete si no lo estás y da la campanita para que youtube te notifique cuando suba cualquier cosa al canal nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós